El analista político Alan Barroso se ha convertido en tendencia en las últimas horas, tras este aplaudido alegato en contra de la corrupción y en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Haciéndose eco de las últimas noticias conocidas acerca de los presuntos delitos cometidos por la pareja de la presidenta madrileña, Alan Barroso no dudó en cargar durante su presencia en el programa La Hora de la 1 de Televisión Española. Contra Díaz Ayuso y su entorno familiar, con la siguiente contundencia. A mí me llama mucha atención, uniendo todos los puntos con una línea, que del 2020 al 2022 de repente Quirón pasa de cobrar 20 millones de la Comunidad de Madrid a 400 millones y casualmente al mismo tiempo es cuando el novio de la presidenta, que entonces ya eran novios, multiplica por cuatro. Eso es una cosa, que tú puedes unir los puntos, puedes hacerte una heredia, lo que quieras. Otra cosa es que eso se pueda demostrar en un juzgado que es punible o que había algún tipo de relación o lo que sea. Son dos cosas distintas. Igual que eran dos cosas distintas, lo que es un hecho, que no lo digo yo, que de hecho lo dijo el propio Pablo Casado, que sea normal que en medio de la pandemia, cuando morían 700 personas al día, estuviese contratando a su propio hermano por 200.000 euros, y otra cosa es que la justicia dijese que aquello era completamente legal, a pesar de que efectivamente hubiese existido. Igual que esto, de la misma manera que ha existido ahora una subida de 20 a 400 millones por parte de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid con Quirón, y al mismo tiempo una facturación de cuatro veces más por parte del novio de Ayuso, pues seguramente no tendrá una respuesta judicial, pero política sí que debería tenerla. Y yo de verdad, o sea, por mucho que de repente venga un juez o la fiscalía o quien sea y diga, oye, pues es completamente legal porque resulta que no haya acreditado ningún tipo de presión y es completamente legal que lo peor de la pandemia tú le puedas dar a tu primer hermano 200.000 euros. Y diremos, vale, es completamente legal y por lo tanto no vas a ir a la cárcel, que lo vamos a hacer. Pero evidentemente es completamente inmoral que tú, como presidenta de una Comunidad de la Comunidad de Madrid, estés beneficiando a gente, o no beneficiando, pero que haya gente a tu entorno que casualmente o tu novia ahora cobre de contratas privadas que también hay, o tu hermano sacase una tajada absolutamente brutal en un momento en el que estaba muriendo gente y estaba gente, había otros que estaban sacando mordidas de cosas que eran necesarias, que es que esto no es especular con un Rolex, porque si yo no tengo un Rolex, pues no pasa nada, o sea, no me voy a morir. En cambio en ese momento, si no había mascarillas o si no había material sanitario, pues sí que te morías, no se puede especular con ese tipo de cosas y al mismo tiempo que sea completamente legal, porque es legal y me fastidia profundamente, igual que le fastidia a muchos españoles, que se puedan ir de rositas toda esta gente, pero me da igual como se llamen, eh, los coldos y todo el entorno que tenía en su momento, o incluso el propio hermano Ayuso, que se forraron en lo peor de la pandemia, pues traficando básicamente con mascarillas, como si fuesen sanguijuelas, y se van de rositas, pero es que yo ya estoy harto de que digan, no, es que es legal, no pasa absolutamente nada, que me da igual si es legal, la cuestión es que es inmoral, y por primera vez en este país tendría que tener algún tipo de responsabilidad política y que a alguien se le cayese la cara de vergüenza de que todo su entorno se estuviese beneficiando de ese tipo de contratos, porque de verdad, o sea, ya está bien, puede ser todo lo legal que quieras, pero es completamente inmoral, inmoral.